Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Ni mi propio saludo, porque estoy de los nervios. Clayton, periodista de ABC, especialista en Star Wars, ha dicho que los rumores sobre la cancelación de Obi-Wan Kenobi y salida de Ewan McGregor de la misma serie, obviamente, son falsos. Que sus fuentes confiables serán negados. De verdad, qué nervios, qué nervios. Después de que El Mandaloriano está tan increíble, yo no me creí, no me creí que esta serie iba a ser cancelada. O sea, que estamos locos o qué. Así que, por favor, un me gusta gigante y compartir este vídeo para que la gente se entere, ¿vale? De verdad, os lo juro, lo he pasado mal, ¿eh? Porque realmente pensaba que Obi-Wan Kenobi, con la directora Deborah Shaw y guiones de Dave Filoni, iba a ser tan increíble como El Mandaloriano, si no más, ¿vale? Y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo van a cancelar si Star Wars, El Mandaloriano, le ha dado tantos beneficios a Disney Plus? No tiene sentido, pero claro, como las compañías grandes, muchas veces son tecnicismo. Una y otra historia, pues te cago, oye, a lo mejor no tiene tiempo, igual McGregor está con otra cosa, o no quiere en última instancia, o vete tú a saber. No se podía saber, así que la posibilidad de ver a Obi-Wan Kenobi y sus años perdidos, estamos ahí. Os imagináis que hay una trama contra Darth Maul, con sus piernas robóticas, realmente se vale soñar, se vale soñar. Así que estoy muy contento y de verdad, wow, me quito un peso de encima, porque la ABC ha confirmado que no, que está todo bien. Así que os digo una cosa, ha habido gente que dice, oye, mira, no puedes hacer un vídeo de un tuit. ¿Y por qué no se hace un vídeo de un tuit? Si las filtraciones, muchas de ellas vienen por tuits. Es nuestro mundo, es lo que hay, ¿vale? Al menos esta vez podemos respirar tranquilos. Y yo estoy muy emocionado por esta serie, porque volver a ver algo de calidad, enfocado al estilo clásico, por el llamarlo de alguna manera, al, bueno, ahora Dios nos llamaría a los Legends, ¿no? Oye, a mí me da mucha tranquilidad y me da mucho placer, así que la sé seguirá, sigue, sigue enfocada para iniciar rodaje en junio, así que estoy tremendamente contento. Y si tú también lo estás, ya sabes, me gusta y compartir el vídeo, para que la gente se entere y haya mayor difusión. Muchas gracias por verme, y por Dios, ver a Dark Mowl de nuevo, se llama felicidad. ¿O no? Dark Mowl de nuevo Bueno Ah, qué aburrido Ah, qué aburrido